En promedio tenemos 2.500 muertes menos de niños menores de 5 años desde que empezamos con estas vacunas en el año 2008, aseveró la secretaria de salud Besta Richardson López Collada. Durante la Semana Nacional de Vacunación, la funcionaria estatal dijo que los mayores logros de la salud pública ha sido la prevención de enfermedades, infecciones mediante la vacunación y que gracias a la vacunación se han evitado aproximadamente 2.500.000 personas de defunciones cada año a nivel mundial. En Morelos comentó que son 2.500 muertes menos de niños menores de 5 años desde que empezó con estas vacunas, donde la aplicación de estas no solo ayudan a salvar vidas, sino que transforman vidas porque brindan a los niños la oportunidad de crecer sanos y tener perspectiva para el futuro. El programa cuenta con 14 diferentes vacunas, algunas vienen asociadas ya que es uno de los programas más completos de América Latina. En promedio, tenemos 2.500 muertes menos de niños menores de 5 años desde que empezaron con estas vacunas en el 2008. Por ello, invitó a la población a aprovechar esta Semana Nacional de Vacunación y que dejen vacunar a sus menores.